Para todo el cono sur, Uruguay, Argentina, Chile, la Cuenca Amazónica, Los Andes, Eddie Mochino de B, yo soy la R, llega el fin de semana y me voy a borrachar. Algún día, ojalá me gane una lotería, pa' poder salirme de esta porquería, pa' saber cómo le toca a los de arriba. Porque en mi vida, todos los días, me levanto bien temprano a trabajar, estoy cansado pero hay que facturar, fin de semana yo me voy a borrachar. Llevo toda una vida llenando la barriga, haciendo lo que quiero, no importa lo que diga, nos vamos para arriba, el resto que nos sigan, echamos pa' delante duro como las hormigas. Somos José Artigas, queremos libertad, y me como a todas las mujeres que estén en la pubertad. Le hago caso a mi jefe porque hay que trabajar, pero llega el fin de semana y me voy a borrachar. Algún día, ojalá me gane una lotería, pa' poder salirme de esta porquería, pa' saber cómo le toca a los de arriba. Porque en mi vida, todos los días, me levanto bien temprano a trabajar, estoy cansado pero hay que facturar, fin de semana yo me voy a borrachar. Llevo toda una vida cuidando a mi familia, que nadie me la toque, que Dios me la bendiga. Si alguien me la toca, te formo una guerrilla, te damos plomo hasta que te pongas de rodillas. Deme los huevos a la vida, como una cordilla, fucking play ahead, es menos como son frutillas. De la ciudad de Sidney a las villas, Buenos Aires, cuando llegue el fin de semana, esto pa' que lo bailen. Algún día, ojalá me gane una lotería, pa' poder salirme de esta porquería, pa' saber cómo le toca a los de arriba. Porque en mi vida, todos los días, me levanto bien temprano a trabajar, estoy cansado pero hay que facturar, fin de semana yo me voy a borrachar. Llevo toda una vida corriendo tras mis sueños, trabajando bien duro pero poco es lo que tengo. Mi gente es humilde porque yo soy del pueblo, pero estoy enfocado porque quiero ser el dueño. No soy caribeño, porque soy sureño, por eso mi acento te parece que es porteño. Del río de la plata les tiro esta cumbia, pa' que cuando llegue el fin de nos vayamos de rumba. Algún día, ojalá me gane una lotería, pa' poder salirme de esta porquería, pa' saber cómo le toca a los de arriba. Porque en mi vida, todos los días, me levanto bien temprano a trabajar, estoy cansado pero hay que facturar, fin de semana yo me voy a emborrachar. Ya tú sabes papi, el Rafa, el moncillo en el beat. Hay mucho Rafa, el emborrachar, el Rafa, el moncillo en el beat. Gracias. 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 Gracias.